Aunque el crecimiento económico este año en Latinoamérica es inferior al del 2021, el solo hecho de presentar números positivos es un logro muy importante, de cara a los tiempos por venir, si las naciones buscan experimentar un crecimiento sostenible. De acuerdo al informe de la CEPAL, Latinoamérica se enfrenta a sus propios retos, debiendo conjugar la inflación y escasez de carácter mundial bajo su propia realidad. Para ello, debe haber una adecuada política fiscal, monetaria y cambiaria. Los detalles a continuación La Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL es el organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, responsable de promover el desarrollo económico y social de la región latinoamericana. En su edición 2022, el Estudio Económico América Latina y el Caribe de la CEPAL consta de tres partes. En la primera se resume el desempeño de la economía regional en el 2021 y se analiza su evolución en los primeros meses del 2022. De igual forma, se examina los factores externos e internos que han incidido en el desempeño económico de la región en el 2021 y su evolución en el 2022, así como la manera en que condicionarán el crecimiento económico de la región en los próximos años. En la segunda parte del informe, se exponen algunos de los principales retos en materia de inversión que enfrenta la región, para impulsar un crecimiento económico sostenible e inclusivo. La tercera parte, que está disponible en el sitio web www.cepal.org, corresponde a las notas sobre el desempeño económico de los países de América Latina y el Caribe en el 2021 y el primer semestre del 2022, la cual ha sido actualizada al 15 de julio del 2022. Según el informe, en su tercera parte, la crisis ha llevado a un escenario de bajo crecimiento, aceleración inflacionaria, menor crecimiento del comercio, apreciación del dólar y endurecimiento de las condiciones financieras globales, afectando negativamente a los países. En un contexto de múltiples objetivos y crecientes restricciones, se requiere una coordinación de políticas macroeconómicas que apoyen la aceleración del crecimiento, la inversión, reducción de la pobreza y la desigualdad, sostiene el informe. Se requiere, además, enfrentar la dinámica inflacionaria, declaró Mario Simoli, secretario ejecutivo interino de la Cepal, en el lanzamiento del Estudio Económico 2022. El documento destaca que los países de América Latina y el Caribe tienen entre sí un panorama económico complejo en el 2022 y en los años venideros. Al mero crecimiento económico se suman las fuertes presiones inflacionarias, el bajo dinamismo de la creación de empleo, caídas de la inversión y crecientes demandas sociales. Esta situación se ha traducido en grandes desafíos para la política macroeconómica, que debe conciliar políticas que impulsen la reactivación económica con políticas dirigidas a controlar la inflación y dar sostenibilidad a las finanzas públicas. Al complejo escenario interno de la región se agrega un escenario internacional, en donde la guerra entre Rusia y Ucrania ha ocasionado crecientes tensiones geopolíticas. Un menor dinamismo del crecimiento económico global, una menor disponibilidad de alimentos y aumentos del precio de energía ha incrementado. Las presiones inflacionarias que venían produciéndose durante y después de la pandemia, señala el informe. Sin embargo, la CEPAL proyecta que América del Sur crecerá un 2,6% en comparación con un 6,9% en el 2021. El grupo conformado por Centroamérica y México, un 2,5% en comparación con un 5,7% en el 2021. Y el Caribe, un 4,7% en comparación con un 4,0% en el año anterior. El estudio económico 2022 muestra también que el conflicto en Ucrania intensificó la dinámica al alza de los precios de los productos básicos que ya presentaban esa tendencia, desde la segunda mitad del 2020, haciendo que algunos de estos hayan alcanzado niveles históricos. Para el promedio de la región, el efecto es mixto y se proyecta una caída del 7% de los términos de intercambio de productos básicos. La inflación, por su parte, ha seguido aumentando, colocándose un promedio regional de 8,4% a junio del 2022, que equivale a más del doble del valor promedio registrado en el periodo 2005-2019. A nivel subregional, se observa que en junio del 2022, las economías de América del Sur presentaban un promedio, el mayor nivel de inflación con 8,8%, seguida por las economías del grupo conformado por Centroamérica y México, con un 7,5%, y las del Caribe, de habla inglesa, con 7,3%. Esto ha derivado en que los bancos centrales aumenten sus tasas de política monetaria y reduzcan los agregados monetarios. Por otro lado, la desaceleración de la actividad económica está restringiendo la recuperación de los mercados laborales. La tasa de desocupación masculina pasó del 10,4% a fines del segundo trimestre del 2020 al 6,9% a fines del primer trimestre del 2022, mientras que la tasa de desocupación femenina del 12,1% al 10%. Asimismo, a fines del primer trimestre del 2022, la tasa de participación laboral femenina con un 51,4% presenta un rezago mayor que la tasa de participación masculina con 74,2%. Este rezago de la reincorporación de las mujeres en el mercado laboral está condicionado por el atraso en la recuperación de sectores económicos que concentran el empleo femenino y por el aumento de la necesidad de cuidados tras el inicio de la pandemia. En su segunda parte, el informe de la Cepal recalca que más allá de la dinámica del ciclo económico, el bajo crecimiento de la inversión en las últimas tres décadas se ha transformado en una limitante estructural del desarrollo. El crecimiento estimado este año es positivo ante una situación mundial compleja. Sin embargo, es necesario reactivar la dinámica de inversión para un crecimiento sostenible e inclusivo, ya que la inversión es esencial para afrontar los escenarios por venir. Para lograr esto último, es necesaria una mayor coordinación entre la política fiscal monetaria y cambiaria, así como aprovechar el conjunto de herramientas del que supone las autoridades para no subordinar el crecimiento y la inversión a la política antiinflacionaria. Danos tu opinión. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupalanchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande